Música Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video esta vez para darle la revisión a la figura de Obi-Wan Kenobi que compramos ayer y bueno, vamos a mandar los acostumbrados saludos saludos para Damon saludos para Vimayo Blogs and Games saludos para EderSW saludos para MarioAlva86 para IsraelPhoenix para DragonGamer para EderSW para Carlos Menossi para DarthFed para DanKennyLosGamers para WillyPlay777XD un saludo también para Secheco34 para Lucas Quintero y ViceFigueroaSW ya saben amigos, si quieren seguir recibiendo saludos pues simplemente comenten en el video en este video de Obi-Wan y así en los demás vamos a empezar con la revisión de la caja está un poco maltratada como ya les había dicho el día de ayer pero pues está muy bien la verdad es de la serie negra de Black Series de la Wave 3 me parece es el número 10 Obi-Wan podemos ver el logo de Star Wars de Black Series en la parte superior izquierda y en la derecha vemos al personaje y luego de Hasbro abajo aquí voy a leer la descripción nos dice Obi-Wan es forzado a tener una batalla con su amigo Anakin Skywalker en un devastador duelo de sables de luz antes antes de ah no después de que Anakin se vuelve al lado oscuro te he fallado Anakin I have failed you Anakin dice bueno vamos a abrirlo ya para proceder con la revisión de la figura que es lo que interesa estos vienen más fáciles de abrir obviamente la caja viene algo maltratada pero la figura está intacta es lo que nos interesa la figura ok vamos a guardar de nuevo el blister el blister donde va la figura y a cuidarla más porque ya se nos está deshaciendo vamos a ver que Obi-Wan pues viene acompañado con su única arma su único accesorio que es el lightsaber azul tiene pues desde luego la hoja de desmontable vemos que es un buen sable viene muy bien detallado eso es bueno por parte de Hasbro ahí podemos ver viene en colores bronce o casi dorado con de color negro a negro aplicaciones en negro y en plateado cinturón metálica sabemos que como este Obi-Wan tiene un poste que se le puede poner aquí en cinturón y pues puede tener su lightsaber este apagado así en su cinturón ahí lo pueden ver vamos a checar la articulación que nos tiene este Obi-Wan nos ofrece hacia arriba órale se le fue la cabeza pero hacia arriba pues es poca o sea no es tanta y hacia abajo más o menos hacia tiene 360 grados y bueno que les puedo decir de la cabeza ya vieron que lo decapité mejor no no tiene tanta en la cabeza en la horizontal pues en la horizontal vemos que si alcanza la horizontal tiene articulación en el brazo se puede mover esto en el codo está algo limitada por la escultura que tiene en la manga y pues aquí en esta parte este las manos tienen articulación hacia adentro al igual que el otro brazo pues también se puede girar el codo también se flexiona se gira y se flexiona pero esta articulación como que no quiere jalar o está al revés no sé ahí está es que viene de nuevo la Black Series entonces sí bueno dobla el codo y desde luego la mano también hacia hacia adentro y hacia afuera y vamos a acomodarle bien este brazo aquí está muy bien todo bien viene con un faldón de tela como pueden ver tiene aquí sus bolsitas todo muy bien esculpido muy bien el detalle que parece tela me encantó el plástico también estas dos son de plástico muy buen detalle en el cinturón podemos ver que aquí viene con aplicaciones en pintura de color plateado y bronce y algo de café color cuero después pues tiene un split muy bueno muy decente bueno puede hacer así por la no le limita porque es de tela lo que es de tela no le limita tiene articulación en el muslo igual que todas las figuras de Black Series doble unión de bola en la rodilla y en este resto de la pierna y articulación de pivote en el pie una buena punta y un buen talón y además movimiento lateral está algo algo dura porque está nueva la figura ya se le cayó el sable entonces se lo ponemos igual de este lado doble articulación y en el pie también aquí todo bien es que está nueva por eso se pega con el calor y no pero ahí está nuestro Obi-Wan tiene una articulación decente muchos lo criticaron porque pues decían que no que no les gustaba que el pelo lo tuviera muy naranja en mi caso pues ya por fin me vino un poco más cafecito con cana el que tenía antes estaba muy naranja ese sí no digo nada pero este sí está bien ya le pusimos la hoja al sable y se lo vamos a poner en su mano pueden ver Obi-Wan puede sujetar bien su sable con una sola mano sin embargo no puede sujetar bien el sable y esto lo aprendí en mi figura pasada dado que está rara la articulación aquí la verdad era el revés el ol yo era el raro pero este no puede tomarla con ambas manos debido a que aquí no no se hace como debe ser el de este es todo lo que se puede y en esta mano también es todo lo que se puede entonces como ven no alcanza a tomar el sable por más que querramos por más que querramos que nosotros ahí pues sí vamos a ponerle bien el sable a Obi-Wan pues no de todas maneras amigos quiero decirles y compartirles mi opinión esta es una muy buena figura de todos modos si ustedes pues están pensando comprárselo si lo han visto barato no lo duden yo ayer lo conseguí en 280 pesos así que no le dudé ya que yo ya quería este Obi-Wan y pues bueno espero que que esta revisión les haya servido que haya sido de su agrado y bueno perdón por casi decapitar a Obi-Wan pero bueno de hecho si lo decapité gracias por ver este video no olviden comentar darle like y si te gusta aquí pues el contenido del canal agradecería que te suscribieras muchas gracias por su apoyo ya somos 405 suscriptores y de veras muchas gracias amigos nos vemos hasta la próxima un abrazo cuídense mucho les saludos amigo Diego Villa hasta la próxima amigos adiós chau chau